Buenas tardes, creo que estamos todos en buenas tardes ya a esta hora, así que buenas tardes a todas y todos los presentes. En el día de hoy vamos a dar inicio a la audiencia número 11 del 178 periodo ordinario de sesiones. El objetivo de esta audiencia trata sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. El objetivo es hacer un balance y los actuales desafíos de la Comisión. Nos acompañan los integrantes de la Comisión, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ellos que nos acompañan. En esta audiencia el Estado de Colombia se ha excusado de participar, por lo tanto solo vamos a escuchar a los representantes de la Comisión. Por el lado de la Comisión, bueno, yo soy Antonio Rejola, Vicepresidenta de la Comisión y además Relatora para Colombia. Me acompañan también en este día la segunda Vicepresidenta, Flavia Piovesan. También me acompaña la Comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, la Comisionada Yurisa Mantilla. Me acompañan también el Relator de Libertad de Expresión, Pedro Vaca. Me acompaña también la Secretaria de Ejecutiva Interina, María Claudia Pulido. La Secretaria Junta de Peticiones y Casas y Casos, Marisol Blanchard. La Jefa de Despacho, Norma Coledani. Pido disculpas al resto del equipo, la Secretaría Ejecutiva, si eventualmente no los mencioné, pero son los que alcanzo a ver a través de la pantalla. Gracias, María. Les doy a todos y todas la bienvenida. Es un gusto poder tenerlos, aunque sea virtualmente, en el día de hoy. Es muy importante para nosotros poder escucharlos. Como ustedes saben, la Comisión estaba haciendo un monitoreo muy cercano de la situación de Colombia y, sin lugar a dudas, el trabajo que ustedes han estado haciendo en materia de esclarecimiento, la verdad, ha sido fundamental. No puedo dejar de expresarlo y lo voy a hacer. Mi admiración por el trabajo que ustedes han hecho. Yo, como relatoria de pueblos indígenas, además, y relatoria de Memoria, Verdad y Justicia, me ha tocado participar en algunos de los eventos que ustedes han hecho de reconocimiento a la verdad, de reconocimiento a la verdad de los pueblos indígenas, he estado también en unos eventos sobre el exilio. Y la verdad es que ha sido muy impactante el trabajo que han hecho y no puedo dejar de mencionarlo. Me voy a salir un poco del guión, pero la verdad es que es muy impactante lo que han hecho en materia de memoria y en materia de reconocimiento creo que los países, ¿cierto?, cuando han vivido conflictos armados como los que ha vivido Colombia, cuando crean los espacios que ustedes han estado haciendo, como que todos los viernes yo veo que hacen distintos eventos, ¿cierto?, a lo largo del territorio y la pandemia no las impedí a ustedes para abrir espacios, para escuchar las voces. Yo siempre hablo de los silencios que se quieren hacer oír y eso es lo que han hecho a través de distintos mecanismos y a mí me ha impresionado el que hicieron con los pueblos indígenas y, perdónenme que lo diga, es un verdadero reportaje sobre la realidad de los pueblos indígenas en Colombia, las distintas voces. Es una belleza más allá de la tragedia y quería aprovechar esta oportunidad para decírselos porque realmente me ha impactado más allá de lo de comisionada, me ha impactado como persona y creo que es admirable el trabajo que están haciendo y quería decirlo antes de partir, más allá de los desafíos que ustedes presentan, pero en términos personales me quería dar esa licencia y quería decirlo, así que disculpen que me salga el libreto, pero es que lo sigo muy de cerca y es realmente admirable el trabajo que han hecho, incluso en pandemia, que es muy difícil, así que perdonen, y les pido disculpas a las colegas, pero no, me aproveché, pero realmente me ha impresionado mucho el trabajo que han hecho y quería aprovecharme. Bien, pues bien, como no está el Estado, ustedes tienen 30 minutos para poder dirigirse a la comisión, hay un reloj que ustedes ven en la pantalla, que ahí va corriendo y va haciendo el tiempo, cuando se vaya a caber el tiempo yo voy a intentar interrumpirlo, es un poco difícil virtualmente a veces interrumpir, pero en algún momento los voy a interrumpir. Luego la comisión tiene un plazo también de 30 minutos, que espero que no lo ocupemos todos, porque lo importante es poder escucharlos a ustedes, pero tenemos un espacio de 30 minutos para poder hacerles preguntas y comentarios, y luego ustedes tendrán otros 30 minutos para responder a nuestras preguntas y comentarios. Así que ahora les doy a ustedes la palabra y de nuevo bienvenidos a todas y todos. Tienen que activar su micrófono. Sí, muchas gracias, comisionado Rijola, por sus palabras y ahí como por su estímulo, y también pues saludar a las respetadas comisionadas que nos acompañan, a Xavia, a Lidlalda, a Lidlisa, demás funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a María Claudia, a Norma, a Pedro y demás personas que nos acompañan. Agradecemos que nos hayan otorgado esta audiencia y lamentamos la ausencia de la delegación del gobierno colombiano en esta presente sesión, que tiene por objeto pues presentar un balance y los desafíos de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia. Yo quisiera iniciar dándole la palabra a Francisco de Rú, nuestro presidente en la Comisión de la Verdad, para que presente como un balance inicial sobre nuestra gestión. Gracias. Entonces, Padre Francisco, adelante, a ver. Perfectamente, un segundito, por favor, estaba, ok. Muy buenas tardes, apreciadas, queridas comisionadas y comisionados. Gracias, Antonia, por la presentación que has hecho y por la muestra de la sensibilidad a lo que estamos realizando. Y gracias, Alejandro, por este inicio. De verdad, nuestra gratitud muy grande por el cuidado que ustedes ponen y el acompañamiento a lo que estamos haciendo. Tratar de ser breve sobre una presentación básica de lo que estamos realizando. La Comisión de la Verdad fue creada mediante Acto Legislativo 01 de 2017 que incorporó a la Constitución Política de Colombia el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que formamos entre la Comisión, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Está compuesta la Comisión por 11 Comisionados y Comisionadas, institución extrajudicial absolutamente autónoma e independiente de los tres poderes del Estado, con personería jurídica propia y debe durar o está hecha para durar durante tres años. Terminará el 28 de noviembre del año entrante y tendrá un mes para situar en medio de la opinión pública y de las instituciones el informe final. La Comisión, como ustedes saben, tiene cuatro objetivos. El primero es el esclarecimiento de lo ocurrido en el conflicto armado colombiano durante 60 años, con una explicación lo más compleja posible. El segundo, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas a su dignidad ciudadana y, por supuesto, a su sufrimiento y las responsabilidades voluntarias individuales de personas y el reconocimiento también de las responsabilidades colectivas de quienes participaron en el mismo conflicto. El tercero, promover la convivencia en los territorios y, finalmente, formular recomendaciones en clave de garantía de no repetición. La Comisión realmente busca que la sociedad haga una especie de decisión muy profunda para no volver a tolerar lo intolerable. Con el fin de garantizar la presencia en los territorios de Colombia, que ustedes bien saben es un país de muchas culturas y de muchas diferencias étnicas también, la Comisión estableció 11 grandes macrozonas y en ellas ha creado 28 casas de la verdad. Esas zonas son el Caribe Insular, la Costa Pacífica, Antioquia, Córdoba y la Región Cafetera, el Valle del Cauca, Nariño, Puntumayo, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Orinoquía, Amazonía, la Ciudad Botá, Norte de Santander, Magdalena. Además, la Comisión hizo una consulta llamada por la Constitución, el tipo de operación que nosotros hacemos con las comunidades étnicas, los pueblos indígenas y los pueblos negros. Ocho días estuvimos con cada uno de ellos y esto dio lugar a la creación al interior de la Comisión de una dirección étnica que tiene una tarea muy específica en el fortalecimiento de nuestras grandes tradiciones, de nuestros pueblos raizales y de los pueblos negros que llegaron aquí en el siglo XVI. Además, con compañeros y compañeras que viven en 24 países distintos y que fueron exilados por causa del conflicto, la Comisión desarrolla un proceso al cual se refería Antonia, enorme participación desde los colombianos en el exilio. Más allá de realizar estudios sobre la causa del conflicto armado, la Comisión tiene que aportar elementos para su superación y esto lo estamos adelantando en medio del debate político y de la oposición al proceso de paz firmado con las FARC y por supuesto allí hemos sido expuestos a críticas, ataques y señalamientos que se dirigen a deteriorar la legitimidad ética y organizativa y conceptual de la Comisión y por supuesto a tratar de vulnerar lo que vamos trabajando en el encuentro de hallazgos y formulación de recomendaciones que se consignarán en el informe final. A la fecha de hoy la Comisión ha desarrollado más de, o ha logrado, más de 16 mil entrevistas individuales y también en espacios colectivos y recibido aportes de víctimas, testigos y familiares, actores armados, expertos, sujetos colectivos y quiero enfatizar que hemos subido a todos los lados de la sociedad, sindicatos, periodistas, educadores, universitarios, excombatientes de los paramilitares, de la guerrilla de las FARC, las distintas instancias de las Fuerzas Armadas de Colombia, del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada y igualmente a comparecientes ante la Justicia Especial para la Paz. Estos testimonios son transcritos, etiquetados, escuchados por los analistas de la Comisión y luego utilizados en las investigaciones, en los documentos de trabajo que vamos produciendo. En la construcción del informe final, en el que estamos dando un esfuerzo muy hondo, los hallazgos preliminares se han establecido dentro de 13 grupos de trabajo que se refieren a la narrativa histórica, a las dinámicas del conflicto, al régimen político y la lucha por la democracia y la paz, a las dinámicas económicas violentas en el conflicto armado, a las dimensiones culturales, simbólicas y éticas dentro del conflicto, a la presencia del narcotráfico en el conflicto armado, a las dimensiones internacionales, al exilio, a las voces de las víctimas, a los impactos y afrontamientos que vivieron las comunidades, a las formas de resistencia y de transformación positivas que son parte de la verdad, a nuestros pueblos étnicos y a los diversos territorios del país. En cada uno de estos núcleos siempre se cuida fundamentalmente del enfoque étnico, del enfoque de género, por la fuerza sobre todo de la presencia de las mujeres y del conjunto de expresiones LGTB y también la dimensión psicosocial. La comisión adelanta a diario todo tipo de eventos. En el año 2019, en esta proliferación de eventos grandes y pequeños, tuvimos más de 720 eventos distintos. Estos disminuyeron con el coronavirus en el 2020, pero se mantuvo la entrega semanal de testimonios, documentos y actos colectivos, como al que se refería Antonia antes. La comisión en este año priorizó, en medio de la pandemia, los reconocimientos colectivos en los territorios y tuvo ocho, donde se tuvieron 25 actos grandes de reconocimiento y ocho encuentros preparatorios para reconocimientos nacionales. Yo quiero particularmente resaltar cómo, por razón de los asesinatos de líderes descombatientes de las FARC que entregaron las armas, la comisión realizó cinco eventos con participación de líderes regionales y grandes medios de comunicación ante todo el país, en lugares donde esta tragedia del asesinato de líderes fue más profunda, siempre en el horizonte de luchar por la no continuación del conflicto. Además, a esto se suman los actos de reconocimiento que buscan generar en la sociedad una reflexión sobre el impacto del conflicto armado y poner también una llamada a que los responsables reconozcan su participación. En estos han estado, por ejemplo, el encuentro por la verdad y reconocimiento de las mujeres y personas del EGTB, donde las mujeres hablaron con una profundidad impresionante y se tuvo en Cartagena, el encuentro de familiares y mujeres buscando a las personas desaparecidas en la ciudad de Pasto, el encuentro por el impacto del conflicto en los niños, teniendo en Medellín, donde las FARC por primera vez reconocieron que vinculaban niños a la guerra, el encuentro reciente de 31 etnias indígenas a las que se refirió la comisionada Antonio y para esta semana tenemos el encuentro de las comunidades afrocolombianas el próximo viernes. Para terminar y redondear, quiero decirles que la comisión debe finalmente crear un comité de seguimiento y monitoreo que se encargue de la activación de la sociedad a fin de que las recomendaciones que nosotros hagamos se implementen en el país. Para eso está fortaleciendo y lo hará con especial vigor durante el año 2021 una red de aliados, tenemos más de 900 organizaciones que nos acompañan y también la comisión dejará un sistema transmedio donde se recogerá la totalidad de los documentos, películas, videos, archivos, testimonios y por supuesto el informe final y las recomendaciones para la no repetición y cualquier persona desde cualquier lugar del mundo podrá acceder a esa transmedia para poder continuar el avance hacia la profundización de la verdad en Colombia. Hemos tenido un fuerte apoyo de la comunidad internacional que quiero agradecer delante de ustedes, el apoyo de la OEA por supuesto, el apoyo de las distintas instituciones de Naciones Unidas y muy particularmente de la misión de acompañamiento, el apoyo de todos los países de América incluidos los Estados Unidos y Canadá y por supuesto también y de manera muy especial la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se ha mantenido siempre unificado en la protección del sistema colombiano y muy en particular de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Fuimos invitados por el Consejo de Seguridad para hablarles a ellos a principios de este año. Con esto termino una rápida presentación de lo que es en este momento la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Gracias. Sí, gracias. Yo quería continuar como destacando algunas dificultades que la Comisión ha tenido que se operarán en el ejercicio de sus funciones y quiero destacar rápidamente tres de ellas. Una, son los mensajes públicos de desprestigio a los cuales hemos ido obviendo. Dos, los intentos de reformas legales para obstaculizar nuestro funcionamiento. Y tres, las dificultades en el acceso a la información por parte de diferentes entidades del Estado. La Comisión de la Verdad en lo que va a recorrido de su trabajo ha recibido diferentes mensajes de desprestigio y información hacia su trabajo, fundados en afirmaciones e información falsa o tergiversada que ha puesto en riesgo la integridad de los y las comisionados, así como a todo el equipo de la entidad y sobre todo a las víctimas, que es el centro de nuestro trabajo, quienes han participado en sus diferentes escenarios. Estos ataques y mensajes se enmarcan en un recrudecimiento de la violencia y polarización del país y han estado en cabeza principalmente de funcionarios del partido de gobierno, como hemos precisado en un documento que previamente hemos enviado a ustedes, preparatorios a la presencia, a la presente audiencia. Estos mensajes de difamación y distorsión de las labores de la Comisión han estado acompañados de intentos de reforma a los organismos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En el caso de la Comisión de la Verdad, en el año 2018 se presentó un proyecto de acto legislativo número 087 por parte de un representante de la Cámara del Partido Centro Democrático que pretendía limitar el acceso a la información por parte de la Comisión de la Verdad y de las demás entidades que conformamos el sistema integral. Este proyecto de acto legislativo, contrario a lo establecido en nuestro decreto, que nos creo establecida que ninguno de los mecanismos del sistema pudiera acceder a información de carácter reservado relacionado con seguridad nacional, como operaciones militares, estatales, temas de inteligencia, contrainteligencia, que pusieran en riesgo la seguridad nacional o de sus agentes. Aunque el proyecto de acto legislativo fue retirado, debido a las observaciones públicas de organizaciones de víctimas y derechos humanos, las reformas legales en contravía de los titulados en el Acuerdo Final de Paz continúan. Aunque la mayoría de estas propuestas van dirigidas, sobre todo a modificar o derogar la jurisdicción especial para la paz, como por ejemplo la presentada el pasado agosto por un ex senador del partido del gobierno que propuso un nuevo referendo para, entre otros puntos, derogar la jurisdicción especial para la paz, dichas iniciativas también nos afectan, puesto que la Comisión hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sobre el último desafío, la Comisión de la Verdad quiere señalar su preocupación por el silencio y la negativa de diferentes entidades para brindar la colaboración necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. Estas dificultades se traducen en la falta de respuestas a nuestras solicitudes, solicitudes en requerimientos adicionales que se tornan imposibles de cumplir en lo que nos resta de existencia del mandato de la Comisión o en respuestas negativas a comunicaciones oficiales que hemos enviado en las cuales solicitamos el acceso y copia de documentos identificados como relevantes para el acceso del proceso de esclarecimiento. Bueno, indicar que la Comisión ha buscado acceder a información pública y reservada por diferentes vías, yo quiero señalar como cuatro de ellas que han sido las esenciales. La primera, suscribiendo convenios y protocolos con entidades del Estado, con entidades nacionales, incluso entidades internacionales, sin que la suscripción de esto sea una obligación para la Comisión pues para acceder a dicha información. Segundo, pues radicando peticiones individuales, concretas, de acceso a dicha información. Tercero, promoviendo espacios, diferentes escenarios para la entrega de informes a instituciones del Estado, a la Comisión. Y cuarto, pues presentando también solicitudes de desclasificación a entidades internacionales buscando que archivos de derechos humanos pues sean de conocimiento para la Comisión. En este espacio, nosotros queremos expresar como la preocupación por las dificultades que hemos tenido para acceder a información de entidades públicas, como por ejemplo, del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, del Instituto Nacional Penitenciario, de la Unidad de Información de Análisis Financiero, y en particular del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Ahí queremos resaltar y pues darles a conocer a ustedes como cinco grandes dificultades que han sido puestos como en conocimiento ya de la Relatoría para Colombia de la Comisión Interamericana y también de la Relatoría para la Libertad de Expresión, que sintetizo pues rápidamente de esta manera, como señalando algunos ejemplos. Una primera dificultad ha sido la omisión en las solicitudes de acceso de información y oposición ilegal de reserva de la información por parte de organismos que custodian información reservada. Por ejemplo, se nos ha advertido que los inventarios o el índice de información pública reservada no puede ser entregada a la comisión hasta que se suscriba un instrumento jurídico en modalidad de convenio, como es el caso que nos lo ha venido exigiendo la Unidad de Información de Análisis Financiero. Esta institución ha insistido en que no entrega información de carácter público por tener reserva cuando la ley nacional contempla el carácter público y referencial de los inventarios, condicionando la entrega de los mismos hasta que se apruebe un convenio que la comisión en estos momentos no tiene tiempo ni recursos humanos para elaborarlo a menos de un año de la culminación de su mandato. Otro ejemplo es el de medicina legal. Se demoró casi un semestre para dar respuesta a una solicitud de acceso a una serie de bases de datos muy específicas. Una vez la Procuraduría General de la Nación la requirió a la entidad precisamente para que atendiera estas solicitudes formuladas por la comisión. Y todavía, por ejemplo, a la fecha seguimos esperando respuestas del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que brinde una información como muy puntual y muy concreta. Y efectivamente, pues, ustedes extenderán que estas demoras impiden el desarrollo efectivo de las labores misionales de la comisión. Una segunda dificultad es como la falta de congruencia entre lo que nosotros pedimos y lo que nos entregan. La comisión ha requerido a las instituciones del Estado información muy precisa indicando cuáles son los campos, cuáles son los criterios específicos como para su correspondiente recolección y entrega. Sin embargo, varias de las respuestas a estas peticiones pues no guardan relación con lo solicitado. Desconociendo pues criterios de congruencia y de consecuencia como lo ordena la ley. Por ejemplo, ante solicitudes que hemos hecho de la Fuerza Pública sobre documentos muy concretos, muy específicos, oficiales, por ejemplo, sobre determinadas masacres o determinadas operaciones militares, se nos ha dado respuesta con informes de contexto construidos a partir de información proveniente exclusivamente de fuentes abiertas y públicas. fuentes que son prensa, internet, libros académicos, cuando la comisión lo que quiere es precisamente acceder a documentos evidentemente oficiales y propios de esa institución. A nosotros no nos ha interesado, digamos, acceder a fuentes abiertas que ya las conocemos, ¿no? Pues a información, reitero, pues mucho más concreta y específica. Una tercera dificultad es lo que tiene que ver con ciertas respuestas elusivas o incompletas. En varios casos, una vez vencidos los plazas logales para darnos respuesta, se ha informado a la comisión que de dirigencia a otra autoridad para solicitar esa información requerida o nos señalan que se ha dado traslado a otra dependencia de la misma institución para que responda o nos piden que especificemos la información de la petición una vez ya ha estado vencida. Así se dio, por ejemplo, también con algunas solicitudes que hemos hecho al Ministerio de Defensa. Pongo el ejemplo de una sobreinterceptaciones ilegales que a la fecha no se nos ha dado ninguna respuesta de fondo. Otro ejemplo es que a la Armada Nacional a la hora de brindar información sobre inventarios de inteligencia solicitó a la comisión especificar la información de la ley cuando precisamente nosotros esperamos es conocer el inventario. que tiene calidad referencial para solicitar pues precisamente documentos individualizados que para nosotros pues son muy importantes para contrastar información. Una cuarta dificultad en este tema es como la inobservancia de las normas de manejo de archivos. Hay temora de varias instituciones en atender las solicitudes de acceso a la información radicadas por la comisión debido a la falta de organización de identificación que se hace de los archivos y documentos en particular y queremos resaltar esto con archivos de derechos humanos y de derecho internacional humanitario aunque en Colombia hay normatividad por ejemplo del archivo general de la nación que reglamenta y prioriza la adecuada custodia de esta información. Con preocupación en reuniones interinstitucionales con representantes de las fuerzas militares se le ha dicho a la comisión que cierta documentación por ejemplo de masacres fue destruida porque la normativa archivística vigente les otorgaba a los comandantes de las unidades la facultad de destruir documentos. Sin embargo al confrontar lo que se nos dice con las normas de la época se encuentra que el procedimiento de destrucción de archivos de inteligencia y de operaciones debían ser microfilmados o conservados de una manera indefinida y adicionalmente pues es preocupante como por decir lo menos que desde el año 2007 las normas externas de la fuerza pública autorizan conforme al Estado eliminar totalmente algunas series documentales transcurridos cinco o siete años después de su elaboración las cuales tienen relevancia en materia de derechos humanos o de establecimientos en un país que como ustedes saben ha estado marcado durante las últimas décadas por un conflicto armado la destrucción de esta información a nosotros nos preocupa mucho porque es contraria como a la ley de transparencia y de acceso a la información colombiana así como a protocolos de gestión documental aprobados por el Archivo General de la Nación y por el Centro Nacional de Memoria Histórica y como quinta dificultad también queremos destacar la particularidad que nos dicen que hay cierta información no está disponible reiteradamente la comisión se ha encontrado con una respuesta a tipo donde las entidades indican que no se halló información disponible sin que se justifique la razón de dicha inexistencia de la información requerida por ejemplo esa ha sido la respuesta por ejemplo de las fuerzas militares a hechos de victimización contra los miembros del Partido Político Unión Patriótica pues digámoslo una información de un caso muy sensible en nuestro país acceder a estos archivos es fundamental para el cumplimiento del mandato de establecimiento que tiene la Comisión de la Verdad para acceder al efectivo derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado la Comisión como ustedes saben tienen menos de 12 meses para finalizar su mandato y se agota el tiempo pues para recibir información y lograr avanzar en la verdad más profunda que reclaman las víctimas para ir finalizando quiero señalar que el 11 de septiembre de 2018 la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suscindieron un acuerdo de cooperación que entre otras nos ha permitido acceder a los archivos físicos que tiene la Comisión sobre Colombia aunque dicho acceso sea visto afectado por la pandemia resaltamos que la información obtenida ha sido invaluable para nuestro trabajo de esclarecimiento a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana mientras la emergencia sanitaria nos lo permita intentaremos hacer un último esfuerzo a principios del año entrante para acceder a otras carpetas que para nosotros son muy relevantes queremos aprovechar este espacio para señalar como legado de la Comisión de la Verdad aspiramos a dar la mayor publicidad de toda la información recabada durante nuestro mandato incluyendo la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obviamente respetando las reservas y procedimientos establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos y respetuosamente quisiéramos para terminar elevar como las siguientes peticiones que las queremos resumir brevemente en cinco puntos primero pues que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconozca la labor e importancia que tiene el trabajo de la Comisión de la Verdad frente a los derechos de las víctimas del conflicto armado segundo que la Comisión Interamericana en su próximo informe anual en el capítulo relativo a Colombia o en el que haya referencia digámoslo a otros mandatos específicos de la situación expuesta en el marco de esta audiencia tercero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicite al Estado colombiano para que le entregue a la Comisión de la Verdad antes de marzo del año entrante del 2021 la intervención a diversas entidades estatales y de la cual vamos a hacer referencia cuarto que la Comisión Interamericana exhorte al Estado colombiano para que por medio de las entidades que lo representan se abstenga de presentar iniciativas legislativas que busquen reformar modificar o alterar los órganos del sistema integral de verdad y repetición en contravía los estándares internacionales y los derechos de las víctimas y finalmente pues que el Estado colombiano requiera que la Comisión Interamericana perdón requiera al Estado colombiano para que por medio de las entidades que lo representan pues garantice la colaboración arménica con los mandatos y funciones de la Comisión en los términos de nuestro decreto de creación hasta ahí pues mi nuestra intervención y creo que cumplimos muy bien con el tiempo otorgado pues muchas gracias bien bueno muchas gracias muchas gracias por toda la información yo no voy a hacer preguntas simplemente alguna información antes de pasarle la palabra a mis colegas pero como un dato de información efectivamente nosotros tuvimos una reunión hace un par de meses atrás para tratar uno de estos temas cierto que ha sido central de la audiencia que es el acceso a la información y nosotros le hemos solicitado al Estado a través de la carta artículo 41 información pudiese un poco dar algunos de los estándares lo que tiene que ver con el acceso a la información sobre todo en materia de comisiones de la verdad pero nosotros ya después de la reunión que tuvimos sí le hemos solicitado información al Estado sobre cuál es la situación del trabajo la comisión de la verdad en materia de acceso a la información le hicimos ver cierto nuestra preocupación sobre los temas que aquí han sido han sido planteados así que ese es un tema que hemos estado pendientes y de acuerdo a las conversaciones que tuvimos en aquella reunión manifestamos nuestra preocupación al Estado y ese es un tema que estamos viendo con el Estado y el otro tema bueno siempre estamos reconociendo la labor y tengan la certeza que vamos a seguir reconociendo la labor de la comisión de esclarecimiento de la verdad y ahí por supuesto todo lo que ustedes requieran de apoyo de parte de la comisión es toda la disposición desde la disposición de cooperación técnica hasta hasta cuando corresponda si es necesario bueno hacer señalamientos al Estado acercamientos con el Estado cuenten siempre con toda la disposición para seguir apoyando la labor que ustedes han hecho yo por eso al inicio cierto de esta audiencia me tomé la licencia de reconocer la labor pero también estoy segura que es un reconocimiento mío sino de la comisión en su conjunto y por lo tanto lo que ustedes requieran de parte de la comisión para apoyar en el mandato ustedes por su favor cuenten con nosotros a través de todos los mecanismos que tiene la comisión y de acuerdo a nuestro mandato el informe anual se está trabajando en el informe anual precisamente en esta semana y no me cae la menor duda que el equipo de la Secretaría Ejecutiva obviamente está tomando y recogiendo toda la labor que está haciendo la comisión en ese sentido y respecto del sistema integral de verdad justicia y reparación y no repetición la comisión permanentemente durante este año el año pasado se ha pronunciado incluso públicamente cuando así lo ha estimado necesario apoyando el sistema integral de justicia de verdad nos parece cierto que a partir del acuerdo de paz y todo el esfuerzo que ha realizado el pueblo colombiano creando este sistema nosotros estamos firmemente comprometidos en el acuerdo de paz y la implementación del acuerdo de paz y en el sistema integral y por eso tenemos permanentemente una relación con cada uno de los órganos que son parte del sistema integral y también quiero decirlo públicamente que cuenta con el respaldo de la comisión y estamos permanentemente en alerta para cualquier señalamiento o manifestación pública que se requiera y también acercamiento con los distintos órganos del estado cuando aquello sea necesario tenemos reuniones también con los otros órganos que son parte de este sistema por lo tanto también cuenten con ellos yo por ahora no tengo preguntas prefiero más bien pasarle la palabra a las colegas y al colega que una vez más a Pedro le toca ser bendito entre todas las mujeres así que voy a partir en primer lugar por la comisionada Esmeralda perdón Flavia perdón yo soy muy mala con el protocolo Flavia muchas gracias presidente muchas gracias comisionada Antonia un honor un placer yo como segunda vicepresidenta también enfatizo todo el compromiso de la comisión yo me acuerdo cuando la comisionada de Antonia comisionado Joel y yo empezábamos en la primera primer periodo de sesiones fue en Colombia justamente cuando la comisión tuvo contato y reuniones muy productivas con la comisión para el esclarecimiento de la verdad con la jurisdicción el pleno de la jurisdicción especial para la paz el JEP o sea para mí fue muy extraordinaria la experiencia y aquí toda la admiración respecto por la extraordinaria labor hasta porque sin verdad no hay justicia no hay reparación no hay memoria no hay garantías de no repetición entonces todo empieza en mi evaluación por el derecho a la verdad entonces todo reconocimiento apoyo institucional cooperación técnica que en aquel momento en febrero firmamos teniendo como foco el acuerdo de paz yo tengo tres preguntas la primera tiene que ver justamente con el acceso a la información y la política de archivos porque para garantizar el derecho a la verdad el tema uno es tener acceso a la información entonces me quedé ahí sin comprender cómo es posible rechazar la información con base en razones de segredo reserva o confidencialidad si hay una ley de acceso a la información y de transparencia entonces una aclaración y claro ahí nuestro relator especial sobre la libertad de expresión tiene toda la expertise y todo el compromiso de la comisión para apoyar en este intento pero a mí realmente no me me parece aquí una una paradoxa el punto dos la segunda pregunta tiene que ver con el tema de los archivos o sea justamente cómo evitar la destrucción y incineración de archivos vinculados a graves violaciones derechos humanos si hay alternativas horizontes de recuperación de reconstrucción de archivos documentos históricos relacionados con los hechos que justamente es de la competencia material de la comisión y la tercera pregunta la calidad de relatora para los derechos de las personas LGBTI me quedé también muy tocada por el enfoque de género y diversidad sexual me encantaría tener más informaciones si es posible compartir más informaciones sobre esta incorporación del enfoque de género yo escuchaba la comisionada Antonia y también escuchaba toda la labor con relación a los pueblos indígenas o sea toda la perspectiva étnica y racial pero si es posible desarrollar y compartir más datos sobre la incorporación del enfoque de género y del enfoque de diversidad sexual en esta labor muchas gracias felicitaciones todo el reconocimiento el compromiso de la comisión con este extraordinario trabajo muchas gracias comisionada Antonia gracias Flavia comisionada Esmeralda gracias comisionada vicepresidenta presidenta de esta audiencia en primer lugar mi agradecimiento por la oportunidad de compartir tan valiosa información por parte de los integrantes de la comisión de la verdad reconociendo este esfuerzo de una manera especial yo realmente en estos meses de la pandemia hemos estado monitoreando muy de cerca la situación de de Colombia con la relatora de país que nos mantiene en un monitoreo permanente pero particularmente esta situación de violencia que hay contra los líderes contra los defensores como como ustedes evalúan lo que está pasando hoy con la muerte de tantas personas y personas que están comprometidas precisamente con la defensa de los derechos humanos y me me produce una sensación de frustración frente a precisamente el acuerdo de paz y lo y lo digo por esta responsabilidad que la comisión asumió en precisamente esa jornada que tuvimos en Colombia y que para el Estado colombiano había un interés que la comisión participara en apoyar en apoyar las estrategias y las líneas de acción que en este proceso de obtener la paz de cerrar tantas heridas a través de una jurisdicción especializada destacábamos el valor que esa jurisdicción para el continente no solo para Colombia porque estaba Colombia mostrándonos una forma especial para la administración de justicia después de un conflicto de más de 60 años hoy yo realmente tengo esta sensación de frustración frente a este trabajo que sé que ustedes están dando alma corazón y vida para obtener ustedes lo han planteado como sus necesidades de hacer del conocimiento de la comisión estos obstáculos que están enfrentando y ver cómo la comisión hace un trabajo de mayor énfasis o de mayor iba a decir vigilancia no sé si la palabra es vigilancia pero hoy yo tengo que señalar que lamento profundamente la ausencia del estado en esta audiencia porque para la comisión las audiencias constituyen precisamente este espacio para poder escuchar las posiciones y hoy a pesar de que la comisionada antonia señalaba hemos estado mandando carta artículo 41 para tener una información directa de asuntos muy puntuales que ustedes están requiriendo y hoy hubiese sido una oportunidad para escuchar al estado colombiano con cosas muy puntuales que representan hoy una una urgencia frente a el trabajo que ustedes están haciendo ya con un límite de tiempo para concluirlo y esa urgencia hace que la situación sea realmente atendida en esa misma forma de urgencia yo esto solo quiero enfatizar en el reconocimiento que se hace de este trabajo y el compromiso de la comisión para buscar las mejores vías las mejores estrategias para alcanzar precisamente ese apoyo y ese respaldo que necesitan puntualmente en el acceso a la información si no hay acceso a la información no se podrá hacer el trabajo que ustedes tienen con un límite tan asfixiante como es el tiempo que falta para su mandato muchas gracias por eso y estamos comprometidos con el esfuerzo que se hace por parte de ustedes y el esfuerzo que nos corresponde a nosotros desde nuestro mandato gracias comisionada gracias gracias comisionada esmeralda comisionada mantilla muy buenas muchas gracias presidenta y muchas muy buenas tardes un saludo muy cordial a los colegas de la comisión inicio con un saludo muy respetuoso a ustedes y además a cada una de las personas que están siguiendo esta audiencia porque muchas de las personas más allá de la gente que trabaja en la comisión son las víctimas que están con mucha esperanza no solamente en esta audiencia sino en el trabajo que la comisión realiza empiezo entonces también diciendo algo que me parece muy importante que por más que podamos llamar la comisión de la verdad esta es una comisión para el esclarecimiento de la verdad la convivencia y la no repetición y desde ahí es una comisión que tiene un mandato particular ¿no? he tenido el privilegio de conocer desde hace bastante tiempo el trabajo que hace la comisión y está apostando por un enfoque técnico con un enfoque psicosocial que es bastante difícil y además en un sistema integral que trata de cumplir los principios de la justicia transicional esa visión holística de verdad justicia reparación y no repetición dicho eso también me preocupa la ausencia del estado colombiano porque me parece que no es una ausencia o un rechazo necesariamente a una institución sino que esta institución representa la búsqueda de la paz y las voces y la esperanza del colombiano y creo que era muy importante mandar un mensaje de presencia eso es lo siguiente que quería decir en tercer lugar tengo algunas preguntas puntuales cuando el comisionado valencia nos hablaba de estas campañas de difamación quería preguntar si eso también sienten ustedes que se está traduciendo en amenazas o en riesgos para sus vidas no solo los comisionados y comisionadas no los integrantes mismos de la comisión por un lado y también de las personas que se acercan a dar testimonio eso me parece que es muy importante porque a todo esto que estamos hablando hoy hay que sumarle al contexto de la pandemia que ya dificulta hay que incluso ha ha tenido impacto muy doloroso muy triste por ejemplo en el mismo caso de nuestra recordada Ángela Salazar entonces quería saber si esas limitaciones que se tienen siempre para la recuperación de testimonios que son muy difíciles también por esta difamación que nos están contando disminuye la voluntad de las personas de acercarse hay un riesgo a sus vidas y hay un riesgo a las vidas también de los comisionados y comisionadas y si este fuera el caso quisiera preguntar si hay algunas medidas de protección desde el propio estado colombiano para los integrantes de la comisión y también para las personas que se acercan lo siguiente que quería preguntar es cómo se está manejando el vínculo con las otras instituciones que forman parte del sistema integral lo digo sobre todo considerando que el mandato de ustedes termina el próximo año y que la JEP continúa por muchísimo tiempo más que ustedes entonces quería saber en primer lugar cómo están manejando este vínculo sabemos que son unidades digamos distintas y por otro lado si se ha pensado la extensión del mandato considerando la pandemia por ejemplo eso era lo siguiente que quería preguntar hay otro punto que me parece importante y es cuál ha sido el impacto sé complicado analizarlo ahora pero el impacto que ustedes están sintiendo no solamente en el acuerdo de paz firmado porque a partir del acuerdo se constituye en el sistema en el proceso de paz en toda esa gente que durante tanto tiempo ha estado apostando por la paz a Colombia y cuál creen que ustedes va a ser el impacto sobre todo en función de su mandato de no repetición ¿no? cómo garantizar la no repetición cuando está siendo tan difícil recuperar la verdad y sobre todo la información y todas estas dificultades que nos están contando en esa línea también preguntarles cómo están coordinando con iniciativas previas de memoria estoy pensando en el centro de memoria histórica en los centros regionales de memoria en el caso de Medellín en los archivos que se establecieron antes con las diferentes leyes desde la ley de justicia y paz cómo han podido si ese tipo de información si se les ha facilitado pienso en las audiencias de justicia y paz sobre todo donde había tanta información y finalmente así cuando se crea esta comisión en este marco del acuerdo de paz en el marco del sistema ha pasado un tiempo y ha habido cambios obviamente políticos institucionales mi pregunta era cómo eso de valor de acción de la comisión el inicio de su trabajo hasta el momento actual en qué momento empezaron estas dificultades de información de archivos y el ministerio de defensa por ejemplo o ha sido una constante desde el inicio y si no ha sido una constante en qué momento histórico ustedes determinan que esto está pasando porque me parece que eso es muy importante cuando se analiza la continuidad del trabajo de la comisión eso y reiterarles el saludo el agradecimiento el respeto absoluto increíble porque el trabajo que ustedes hacen no es solamente a partir de que los nombraron comisionados es un trabajo de vida apostarle a la paz a un pueblo tan querido pero tan golpeado como el pueblo colombiano así que desde la comisión como han tenemos estándares que tienen que ver con la verdad la justicia y sobre todo como ha dicho la propia corte interamericana la impunidad manda un mensaje doble a las víctimas les dicen que ese es su destino que tendrán que aguantar y a los victimarios les dicen que pueden seguir repitiendo y repitiendo las violaciones porque no va a pasar nada entonces nuestro mayor respeto y muchas gracias gracias comisionada mantilla el relator de libertad de expresión pedro vaca muchas gracias comisionada antemor rejola a las demás comisionadas presentes en la audiencia delegados de la comisión de la verdad para mí es especialmente sensible dirigirme en esta audiencia primera sobre colombia conozco muy de cerca el trabajo de la comisión para el desplacimiento de la verdad y quisiera también empezar reconociendo la importancia que tiene para toda nuestra sociedad el trabajo que están haciendo yo soy un convencido de que un buen trabajo de la comisión para el desplacimiento de la verdad va a marcar de cierta manera una suerte de brújula de por dónde recorrer el camino de la sociedad que nos toca construir o reconstruir pero que un trabajo de cierta manera obstruido o que lo que se quiera hacer desde la comisión de la verdad no se pueda llevar al punto al que se quiere llevar pues simplemente condenaría por lo menos una generación más a todo el peso de la violencia y creo que no estamos hablando de un asunto que sea para nada menor en este sentido yo yo también digamos siento cierta frustración de que no haya representación en esta audiencia del gobierno nacional en tanto creo y soy un convencido de que estos espacios pueden servir para que exista no solo una controversia sino encontrar salidas a la controversia creo que está bastante claro desde el esfuerzo que ha hecho la comisión algunos obstáculos y nos quedamos sin una sin una respuesta del por qué ocurren y el de cómo esta comisión y esta relatoría puede contribuir a que un organismo de carácter constitucional pueda cumplir a cabalidad y con todas las facilidades del caso con su mandato también quedo un poco alarmado por la centralidad que tiene el acceso a la información frustrado diría yo para las expectativas que tiene la comisión del esclarecimiento la verdad y además con unos tiempos muy apretados si entendí bien al comisionado si pasa el mes de marzo sin que se tenga acceso a buena parte de la información de la cual no se ha tenido acceso hasta el momento estaríamos variando significativamente la expectativa y el estándar de calidad que se le quiere dar al informe final yo quisiera una precisión al respecto porque creo que sería bueno para la CIDH conocer en qué momento estamos en una conversación donde intentamos hacer unos comentarios en el plano de esta audiencia y en qué punto entramos en una fase urgente inminente diría yo a partir de la cual estaría competido el mandato de un organismo que a nivel nacional tiene mucho que ver con la vigencia de la convención americana de derechos humanos entonces ese punto límite sería interesante que pudieran precisarnos y que va alarmado también porque desde la relatoría para libertad de expresión no del nuevo relator sino desde hace muchísimo tiempo hay muchísimas razones por las cuales preferir el acceso a la información en materia de derechos humanos y graves violaciones a los derechos humanos a conservar la reserva es decir abundan las razones para preferir el derecho a la verdad sobre posibles impactos que pueda tener en otros aspectos relacionados con reserva y me habría gustado conocer por parte del gobierno nacional cuáles son esas razones por las cuales este esta esta solicitud de acceso que a partir de distintos procedimientos han hecho no han podido llevarse a feliz término en el en el entorno del acceso a la información pública hemos hablado del test de daño por ejemplo el test de daño entendido como el deber de demostración de que el entregar una información genera un daño presente probable y específico es decir argumentar pero cuando yo escucho al comisionado plantear que lo que hay es demoras que lo que hay es incongruencias entre lo solicitado y lo entregado cuando hay remisiones a fuentes abiertas de información que debería estar depositada en el en el estado cuando hay respuestas incompletas cuando además hay un problema de gestión de archivos creo que no estamos hablando de las características para reservar información que plantean los estándares internacionales es decir si se exhibiera un test de daño bien hecho entraríamos en la conversación una información que tiene que permanecer en reserva pero este este laberinto por decirlo menos de frustración de la aspiración de acceder a la información por parte de la comisión de descalecimiento de la verdad creo que no la encuentro al menos desde lo que se ha exigido en esta audiencia y por eso lamentablemente la ausencia de los representantes del gobierno no cumple los estándares internacionales frente a los requisitos para reservar información pero este test de daño y perdón presidenta si me paso un par de minutos más se plantea de acuerdo a las solicitudes de particulares y estamos hablando de que esto no son solicitudes de un particular frente a mi injusticia medicina legal el INPEC la UIAF mi indefensa sino estamos hablando de que es una entidad de origen constitucional que tiene una labor trascendental pero además limitada en el tiempo con lo cual cada día en el cual no se no se tiene una información indispensable para el desarrollo del mandato implica la posibilidad de incumplir con el mandato mismo o por lo menos que el estándar de calidad que los comisionados de la verdad se han planteado sea significativamente menor y cierro con otra preocupación y tiene que ver con bueno habiendo hecho este recorrido en gracia de discusión digamos que hay razones para mantener la información en reserva que digamos particularmente por lo aquí expuesto yo no estoy 100% de acuerdo con eso pero por lo menos preservémosla y hemos recibido información sobre la inexistencia de parte de la información que se ha solicitado debido a una eventual destrucción entonces estamos hablando de 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 insisto un laberinto donde bien haría la representación del del gobierno nacional que estoy seguro verán esto en alguna oportunidad en transmitir información complementaria para decantar y sobre todo para ayudar porque yo francamente creo que cuando tenemos un mandato que vence hacia el mes de noviembre del año próximo el reloj y la cuenta regresiva está muy vigente entonces con esto yo quisiera digamos tal vez una pregunta de cierre hablaba el comisionado sobre unos mensajes de desprestigio yo si fuera posible ahorita o en un escrito posterior que diferenciaría una crítica a la comisión de la verdad de un mensaje de desprestigio porque creo que también le corresponde a esta relatoría velar porque independientemente de de lo loable de la labor de la comisión sea una entidad que como cualquier otra se somete a un escrutinio público y también se habló de asuntos de seguridad de comisionados comisionadas o personal de la comisión de la verdad que podría estar en riesgo si hay riesgo nos interesaría conocer esta información porque también no queremos dejar esta información en el área de verdad muchas gracias presidenta por la oportunidad y de nuevo reconocimiento a la labor de la comisión de la verdad bien gracias Pedro la secretaria interina quiere hacer unas preguntas solo algo muy específico presidenta muchas gracias para mí es un honor realmente saludarles y expresar de parte de la secretaría ejecutiva de la comisión todo el reconocimiento por la labor que ustedes han venido haciendo todos los miembros los integrantes de la comisión el equipo técnico el equipo administrativo que está dedicando su esfuerzo para escuchar a más de 16 mil personas en todo en el país y también fuera del país entonces muchísimas gracias y decirles que estamos con plena disposición para avanzar con el cumplimiento del convenio interinstitucional suscrito y que estamos pendientes del momento en que se pueda reactivar los trabajos de acceso a los archivos de la comisión interamericana y la secretaria adjunta petición y caso Marisol Blanchard gracias gracias ya vicepresidenta comisionada relator y miembros de la comisión de la verdad quería simplemente reconocer el trabajo la importancia que tienen y que han tenido a lo largo de la historia en el hemisferio el trabajo de las comisiones de la verdad reconocemos en la comisión el aporte que han hecho a establecer la verdad y los canales de justicia y reparación en el hemisferio ha sido realmente un honor trabajar con ustedes y poder aportar y colaborar de alguna manera en con los archivos de la comisión interamericana y quería simplemente dejar ese mensaje de reconocimiento y el honor que es estar aquí con ustedes gracias comisionada gracias como ven parece que todos nos emocionamos yo partí emocionada al inicio pero la verdad es que yo creo que es muy importante que sepan y voy a ser reiterativa pero creo que la comisión en su conjunto ha seguido muy de cerca la labor de ustedes y no es un tema menor nosotros seguimos muy de cerca el trabajo de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en la región no solo en Colombia pero ustedes han hecho un trabajo realmente que creo admirable y creo que va a ser una lección y un aprendizaje para lamentablemente van a seguir habiendo comisiones de verdad en la región pero va a ser un aprendizaje muy importante y por eso creo que somos tantos los que estamos tan atentos al trabajo de ustedes yo quería antes de pasarles de nuevo la palabra siguiendo un poco también las varias preguntas que han hecho mis colegas no sé si lo dijeron pero no tengo muy claro si en este tema de la falta de acceso a la información si han podido adoptar acciones judiciales para acceder a la información o no si han hecho alguna acción judicial al respecto si tienen esa posibilidad o no y si la tienen si han ejercido algunas acciones judiciales al respecto o administrativas eso quería saber y también creo que es muy importante lo dijo Yulisa y lo dijo después Pedro el tema de las si da las dificultades de acceder a la información cómo eso puede cierto incidir en el cumplimiento del mandato dentro del plazo y ahí es muy importante nosotros poder tener esa información también y la evaluación que ustedes hagan para que en su momento ver cómo podemos apoyar en aquello también el contexto de pandemia y también la falta de acceso a la información cómo eso puede tener incidencia en el cumplimiento del mandato me parece muy importante la pregunta que hizo Pedro sobre la diferencia de la crítica al trabajo de la comisión la crítica política que no les guste que incomode a la difamación y finalmente a lo que es hostigamientos y amenazas es muy importante que nosotros podamos tener claridad sobre aquello y finalmente en lo que señaló Esmeralda y también Yulisa en materia de no repetición y las recomendaciones que van a hacer ustedes que no me cae a la menor duda que van a ir por la vía de la no repetición hablaron el comisionado habló sobre este comité de seguimiento para la implementación de las de las recomendaciones ¿qué rol va a tener ese comité de seguimiento? ¿cómo se va a conformar ese comité de seguimiento? porque sin lugar a dudas que en la no repetición ese comité va a ser muy importante y no me queda muy claro eso y muchas gracias y perdonen tantas preguntas que les hemos hecho no es necesario que las contesten todas ahora después también la pueden contestar por escrito muchas gracias tienen 30 minutos a ver Pacho adelante está está sin el sin el micrófono activado gracias Antonia a ver yo prefiero Alejandro que tú empieces sobre todo por el número de preguntas concretas que me parecen tan valiosas que se refieren directamente a la información bueno efectiva pues si quieres yo pues doy rápidamente algunas respuestas pero como lo sugirió la la comisionado Rejola pues nos vamos a enviar por escrito como las las respuestas a cada una de las respectivas eh eh sí bueno bueno que ustedes que sepan digamos en términos más generales con las dificultades de acceso a la información pues la relatora sobre Colombia la comisionada Rejola y el relator sobre libertad de expresión el el de Rubaca pues conocen un poquito más en detalle como algunas de estas dificultades que se han venido como señalando bueno bueno indicar que es decir que hemos tenido tal vez la mayor dificultades con por lo menos con fuerzas militares con la información que es más sensible es decir y esta es a nosotros a veces la información hasta a veces es casi más definitiva es decir la información por ejemplo que está vinculada más con masacres más con violaciones directas de derechos humanos más con operaciones militares esa es la que genera digamos la mayor resistencia de acceso nosotros hemos solicitado por ejemplo información más genérica sobre afectación de la fuerza pública y ellos han entregado obviamente buena información o hemos solicitado alguna información incluso sobre el trabajo mediático que ha hecho la fuerza pública a través de las emisoras y nos lo han suministrado pero cuando vamos a puntos muy digamos lo mucho más sencilles donde de algún otro modo sabemos que o por lo menos hay denuncias hay decisiones en las cuales la fuerza pública está implicada ahí es donde se nos ha presentado como mayor dificultad si nos ha sorprendido mucho que nos hayan señalado que pues precisamente que haya archivos que están destruidos y efectivamente en Colombia hay legislación que de alguna u otra forma ordena de alguna u otra forma reconstruir ese tipo de archivos hay acuerdos del archivo general de la nación que lo indica y ahí nos ha sorprendido mucho es decir el tema de que realmente la información no aparece cuando la comisión como por otro lado tiene fuentes bastante creíbles y a veces podríamos decir incluso mucho más completas esos hechos entonces decimos nosotros con qué vamos a contrastar esa información nosotros estamos solicitando fuentes oficiales para contrastar también lo que dicen las víctimas lo que dicen otro tipo de documentos pues estamos de alguna u otra forma ante ese callejón sin salida en ese aspecto lo del acceso a la información que presentaba también yulisa yo creo que eso ha sido una constante desde el inicio empezamos a tener muchas dificultades las entidades estatales no conocían las facultades que tenía la comisión tocó hacer en una u otra forma más pedagogía y yo podría decir a medida en que se ha avanzado de pronto en unas cosas ha habido mayor acceso pero reitero a veces acceso a temas más neurálgicos que realmente son a veces pues los que pueden ser más complejos más definitivos para la comisión son los que de alguna u otra forma pues no ha sido posible para para hacer efectivamente como lo decía también pues para cerrar este tema de acceso a la información como lo decía el relator yo creo que también coincidiría con él lo que nosotros solicitamos no está muy dentro del marco del test de daño es decir es decir la mayoría de la información no no encuadra ahí y pues de alguna u otra forma pues por eso pues nos llama la atención digámoslo como tanta dificultad tanta dificultad burocrática entonces a veces no responden simplemente diciendo que lo que decía que la información se la remitió a Julano o que les demos más tiempo cuando pues efectivamente nosotros tenemos una pregunta más yo creo que por escrito nosotros ahí daremos respuesta a Pedro de manera como más detallada a mirar cuál ha sido este tipo de mensajes este tipo de mensajes digámoslo como más de desvestigio de cuestionamiento hemos recibido a la comisión que los tenemos de alguna u otra forma como pues plenamente plenamente identificados al respecto y yo tocaría otro tema y ya le dejaría como la palabra pacho es decir nosotros pues hemos a pesar de que somos la entidad del sistema integral de verdad justicia reparación y una repetición que tenemos menos tiempo hemos hecho todo lo posible por buscar alguna articulación más con las otras entidades del sistema particular más con la condición especial para la paz valga la verdad que el tema del régimen de condicionalidad nos ha servido sobre todo para escuchar muchas voces de responsables podría decir la mayoría de los responsables que nosotros hemos podido escuchar ha sido gracias a ese régimen de condicionalidad obviamente está más limitado a algunos agentes del estado en particular de la fuerza pública y obviamente el tema de FARC y el tema de terceros pero efectivamente la condicionalidad se ha convertido como en el mejor instrumento para poder escuchar a alguna gente lástima que otros sectores de manera como tan voluntaria pues no se hayan acercado a la comisión yo podría decir por ejemplo la gran mayoría de los pocos terceros que hemos escuchado ha sido gracias al régimen de condicionalidad con la jurisdicción especial para la paz entonces en ese sentido hemos analizado también pues el traslado de información entenderán que el tema el tema de la pandemia nos nos es mucho eso sin embargo a nosotros a veces nos desespera los ritmos es decir nosotros estamos muy acelerados y ahora se toca insistir contéstenos rápido denos rápido la información ay ustedes porque están tan afanados pero como así que no vamos a estar afanados tenemos menos de un año eso a veces si de verdad no ha sido como lo más ágil pero pues hemos intentado en la medida de las posibilidades pues buscar ahí una buena relación una buena coordinación pues tanto con la justicia como con la unidad de busca de los padres por desaparecer yo te dejo Pacho ahí para que tú continúes y si de pronto pues queda algo de tiempo yo complementaré y si no reitero pues nosotros vamos a dar respuesta por escrito a todas las inquietudes gracias 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 Alejandro por la forma tan definida con que tú planteas el problema que tenemos en la información tú mismo has estado en el cuidado y en la espéreme que tengo un ventarrón aquí en el cuarto escúrseme por favor es que se me vuelan todos los documentos gracias Alejandro ustedes plantean unas preguntas de fondo que yo quiero en la medida de lo posible aproximarlas y quiero empezar por agradecerles que hayan tenido esta determinación de a pesar de las posibles o las eventuales o dificultades con el estado colombiano y muy particularmente con el gobierno colombiano el haber insistido en que esta audiencia tuviese lugar la ausencia del gobierno en esta reunión para mí es una puesta en evidencia de la verdad política que nosotros estamos viviendo en el país y lo traigo porque nosotros como comisión de la verdad somos muy sensibles a estos episodios en que le permiten a uno medir cuál es exactamente la actitud política central de las instancias del estado sobre lo que nosotros estamos adelantando y esto por supuesto hay que tomárselo en serio porque repito es parte de la verdad de Colombia es parte de la forma como se desarrolla el conflicto en Colombia es parte de la forma como el proceso de paz en Colombia navega en medio de dificultades políticas yo le diría a Pedro Vaca Pedro nosotros recibimos muy bien la crítica no solamente eso sino que estimulamos la crítica porque la verdad necesita realmente de la confrontación no está jamás fácil de encontrar en un camino derecho o solamente de una sola opinión los contrastes Alejandro se refería ahora a eso para nosotros son sustanciales y la crítica que nos venga desde el gobierno o nos venga desde la oposición al proceso de paz me refiero a la oposición política a la mitad del país que votó en contra de los acuerdos de La Habana por lo menos me refiero a los que votaron porque no votó todo el mundo y todo lo que venga también del mundo académico o del Centro Nacional de Memoria Histórica que sea crítico a lo que estamos haciendo lo recibimos muy bien porque nos ayuda a afinar a concretar nosotros queremos mantener con mucho rigor que no nos mueve ningún interés político no estamos al servicio de ningún partido no estamos en contra de nadie lo hemos dicho muchas veces nosotros no estamos en contra ni del expresidente Uribe ni del presidente Duque ni del expresidente Santos ni del ejército ni de las autodefensas estamos en contra del miedo estamos en contra de las mentiras estamos en contra del negacionismo y bueno pero esto es muy difícil en Colombia y tenemos que ser muy conscientes de eso pero entonces la crítica nos importa nos interesa y continuamente le estamos diciendo a los periodistas que participen en lo que estamos haciendo y participen con total independencia eso fortalece a las comisiones de la verdad otra cosa otra cosa que es muy distinta es el señalamiento cuando un ex ministro sale a decir los miembros de la comisión están vinculados con los grupos armados que siguen en el conflicto es cuando dicen todos los miembros de la comisión son de partidos de izquierda y están trabajando por la izquierda es cuando dicen esa comisión no por eso no nos merece confianza ya de antemano no se puede esperar de ellos ningún camino significante o salen a decir cosas que nosotros no hemos dicho repetidas veces nosotros hemos insistido la comisión no se ha pronunciado y no se ha pronunciado porque se va a pronunciar en el informe final lo que pasa es que nosotros en los procesos que hacemos con las víctimas y también en los procesos con responsables damos espacio para que la opinión del país se exprese para que el dolor de las víctimas se diga para que haya actos en que responsables reconozcan sus responsabilidades y hablen de sus responsabilidades pero la comisión todavía no se ha expresado la comisión esté en este ejercicio muy serio de escuchar a todas las partes contrastar los puntos de vista analizar históricamente lo que pasó con una de las grandes dinámicas del conflicto armado colombiano apropiar la mayor información sobre esas dinámicas y tratar de ver qué podemos decir para que esas dinámicas se detengan quiero serles muy franco Colombia necesitaba un liderazgo muy grande para capaz de convocar a este país después del acuerdo de La Habana que fue tan difícil un liderazgo capaz de convocar a empresarios a campesinos a sindicalistas a universidades a iglesias a indígenas a afros a las mujeres de Colombia a los jóvenes un liderazgo que apasionara a Colombia por la paz y que comprendiera que esa paz no la podíamos trabajar sino a través de la verdad de lo que nos ha pasado y que ha sido muchas veces continuamente ocultada y ese liderazgo no lo tuvimos Colombia necesitaba un Mandela necesitaba alguien así que entusiasmara profundamente esto Colombia no lo tiene y eso ha hecho que el proceso haya caído en una situación donde avanzamos yo estoy convencido que avanzamos pero avanzamos en medio de restricciones que son restricciones del espacio político general de la sensibilidad del país de lo que se llama el espacio de lo público si quiero insistir en que y quiero llamarles porque comprendo perfectamente la la el sentimiento y gracias Esmeralda por su sinceridad comprendo perfectamente el sentimiento de Esmeralda comprendo perfectamente expresado también por varios de ustedes pero quiero pedirles a ustedes como Comisión Interamericana que sigamos adelante no este no es el país que tenía dos mil secuestros o dos mil doscientos secuestros por año que tenía el hospital militar lleno de soldados golpeados que tenía más de un millón de desplazados cada año en ese sentido la situación es distinta tenemos focos de guerra muy duros eso es cierto en el Catatumbo en el Chocó en la cordillera de San Lucas en el límite entre Colombia y Ecuador en el Bajo Atrato y en el Alto San Juan en el Chocó y en esa esquina del Guaviare el Meta y el y el y el Putumayo pero esto no es lo mismo sin embargo la situación es muy dolorosa la llamada de atención que nosotros vivimos a diario sobre el asesinato de líderes este fin de semana no más la concentración de más de novecientos niños en Vera en una región del Chocó que tuvieron que salir huyendo y de los tres líderes indígenas que fueron asesinados y esta réplica continua de las cosas es muy dolorosa en nuestro en nuestro camino sobre todo poder encontrar como lo decían ustedes mismos que hay una especie de sistematicidad en el tipo de personas que mueren sobre todo en Verálda Rosemena estos liderazgos estas personas que defienden a las comunidades y que al ser asesinadas por supuesto producen inmediatamente el rompimiento de las comunidades mismas la la huida de la gente yo quiero con todo y lo que ustedes nos han dicho invitarles a que ayúdenos lo están haciendo y se los agradezco pero quisiera decirles por favor ayúdenos desde la autoridad ética de ética pública que ustedes tienen a hacerles sentir a los colombianos y a este gobierno colombiano lo que significa para América para el continente la verdad sobre Colombia y lo que significa la realidad de las víctimas y la necesidad de que todo este sistema que se creó realmente pueda tener un efecto definitivo en circunstancias muy difíciles ustedes saben que nosotros cruzamos paramilitarismo con narcotráfico ilusión todavía de solución militar en grupos armados como los que regresaron a la guerra y el ELN economías que se han vinculado con la guerra y que por eso mismo producen desplazamientos y toda esta falla sobre la inclusión social pues de los indígenas de los afros de la población LGTB del lugar de las mujeres respecto al miedo de la gente si hay miedo el miedo limita por supuesto el acercamiento a la verdad pero también yo quiero decirles Colombia viene de la guerra y viene de una guerra muy dura yo creo que todos los comisionados mismos nos tocó vivir o casi todos momentos de persecución momentos incluso de tener que salir del país y eso saca piel de elefante o piel de rinoceronte la gente se acostumbra a vivir en esto y asumir riesgos porque si no no se puede avanzar y a mí me ha sorprendido que a pesar de las dificultades el proceso continúe hay algo que me sorprenda mucho en los últimos meses y es una creciente determinación de los colombianos de salir a decir la verdad me ha llamado la atención cómo se suman empresarios porque eso me parece casi inaudito me ha llamado la atención cómo se suman gente que estuvo en el paramilitarismo por supuesto de estos grandes líderes paramilitares o que estuvieron en la política que quieren hablar me ha llamado mucho la atención que las mismas el partido de las FARC haya comenzado a sacar estos grandes magnicidios y entonces se produce un efecto que seguramente lo habían visto primero una protesta pero por qué no dicen la verdad por qué no hablan por qué no cuentan los crímenes que cometieron entonces comienzan a hablar y dicen pero no les creemos en lo que están diciendo y entonces todo eso te pone en evidencia el escenario simbólico y es parte de la verdad en que nosotros estamos construyendo esto muy buena la pregunta sobre los lugares de memoria quisiera decirles Julissa que efectivamente yo creo que estamos no sé si todos pero sí sí estamos muy conectados con con los difícil que nos falte alguno Colombia está llena de eso la cantidad de comunidades campesinas indígenas de mujeres de LGTB que construyeron lugares de memoria están en red en Colombia y estamos trabajando con ellos como estamos trabajando en red con las iglesias que están por la verdad y por la paz de una forma muy fuerte muy insistente y con respecto igualmente yo creo que difícil no sé seguramente ustedes sabrán pero difícil encontrar una organización de mujeres que no esté metida dentro de esta pasión por la verdad en esta reticulación que ha hecho la comisión incluso con sus matices y sus diferencias desde posiciones si ustedes quieren más feministas hacia posiciones más culturales o más ecológicas pero todo eso está ahí en juego e igual las organizaciones LGTB no solamente aquí dentro del país sino en la comunidad de colombianos me sorprendió por ejemplo la comunidad LGTB de Colombia en Dinamarca hablando con tanta fuerza sobre lo que había sido su situación y allí nos ha sorprendido el coraje de las mujeres para contar la crudeza del abuso de la exclusión de la utilización seguramente habrán escuchado por ejemplo que las mujeres de la rosa blanca no han sido suficientemente escuchadas han venido seis veces a la comisión estuvieron en Cartagena invitados por nosotros allí se plantea el problema de lo que es la utilización de las víctimas asunto sobre el cual nosotros nos hemos pronunciado en el Congreso de Colombia en la Cámara de Representantes muy fuertemente por favor no manipulen a las víctimas no hagan política con las víctimas porque para nosotros ese dolor profundo de la gente esté en el centro de las cosas pero yo quiero Alejandro que tú tomes los últimos diez minutos y retomes lo que a mí me falta por presentar en esta conversación bueno no creo que falta creo que nos queda poco no había una pregunta Antonia sobre el tema del comité de seguimiento así el comité de seguimiento y monitoreo tiene que ser definido como por el pleno de los comisionados y obviamente las el tipo de recomendaciones que la comisión dice que va a determinar como las características del comité de seguimiento y esto también tiene que estar muy vinculado con lo que va el legado de la comisión nosotros ya hemos tenido pues algunas algunas disposiciones al respecto la idea es que ojalá dentro del primer semestre del año entrante por lo menos ya dejemos montado por lo menos todo el diseño lo que sea el diseño en ese comité y que ojalá aunque sabemos que es difícil como por algunos temas presupuestales pero que ojalá casi el comité de seguimiento atrae una mayor continuidad obviamente eso se requiere pues tener como un diálogo más sobre todo con el gobierno como pues para ver esa efectividad y que pues hagas sobre todo tareas de implementación de las recomendaciones todo lo que tiene que ver como con la administración de nuestro legado y pues una buena tarea también como de difusión y divulgación del informe porque pues desafortunadamente por esta pandemia nosotros habíamos querido incluso entregar el informe antes del vencimiento de nuestro mandato creo que no va a ser así pero que por lo menos este comité arranque y para eso también estamos constituyendo desde ya lo que hemos llamado ahora pues más coloquialmente como una gran red de aliados es decir creemos que necesitamos una gran red de aliados que acompañe este comité de seguimiento y que nos ayude pues en estas tareas de implementar las recomendaciones de apropiación del informe por parte de la sociedad colombiana y también lo que tiene que ver como con la oportunidad de nuestro legado otra inquietud algunos habían planteado que se habíamos tenido de manera más precisa problemas de seguridad nosotros si tenemos que ser francos digámoslo pues por fortuna no ha pasado nada digámoslo grave todavía digámoslo nada delicado ni con nosotros como comisionados y con los funcionarios de la comisión y tampoco digámoslo como con las víctimas que se han acercado es decir no ha habido nada nada que lamentar yo creo que de alguna otra forma pues ha servido también que hemos mantenido un trabajo como discreto un trabajo más de bajo perfil y que de alguna u otra forma pues eso ha permitido digamos lo que por lo menos problemas de seguridad no hayamos tenido como bien lo dijo Pacho pues de todas maneras el tema de la de la estigmatización y de cierta difamación pues no no ha dejado en algunos momentos aparecer y obvio eso pues de una u otra forma eso genera desgastes genera molestias pero bueno ya los que tenemos ya venimos de hace rato trabajando en estos temas pues ya estamos como más tragiado en lo mismo y pues toca de alguna u otra forma salir adelante en ese sentido con mayor detalle y un poco como lo preguntaba Flavia pues nosotros yo creo que por escrito te vamos a comentar de pronto hasta Yulisa pues conoce más en detalle porque ha venido a Colombia pero es decir con el tema de género LGTBI se ha trabajado bastante un súper buen enfoque es decir y yo creo que yo creo que en ese sentido la comisión está haciendo un camino bastante inédito por lo menos para recordar lo que Yulisa hizo por ejemplo en el Perú y todo lo que se está logrando en Colombia de verdad es magnífico por ejemplo la apropiación del tema en las comunidades la participación de las organizaciones yo creo que las mayor yo diría casi el mayor número de informes que nosotros tenemos yo creo que una buena parte son en estos temas de género LGTBI de manera constante entregándonos información y por lo menos apostándole a hecho si estamos queriendo obviamente que el tema sea más transversal ¿no? que tengamos una transversalidad como nuestro informe así como otros enfoques más diferenciales como sería el caso de niñas, niños y adolescentes yo dejaría ahí como pues brevemente ahí por si de pronto ustedes quieren tener una colita para el cierre pero reitero pues daremos las respuestas por escrito y pues me sumo de verdad a los agradecimientos tanto por el respaldo que de verdad lo sentimos como pues por toda esta escucha tan atenta y tan importante sobre lo que está puede impactar lo que va a ser pues por nuestros países bueno muchas gracias mientras ustedes hablaban con algunas comisionadas nos intercambiamos algunas impresiones y creo que que representa a todas mis colegas y a Pedro que estamos bastante emocionadas al haber escuchado la intervención de ustedes creo que más que ustedes agradecernos a nosotros nosotros les agradecemos a ustedes porque en realidad es bien es muy impactante y voy a ser reiterativa ver el compromiso de ustedes con su trabajo se siente incluso a través de esta pantalla y los kilómetros de distancia que tenemos entre todos se siente no solo se escucha y se ve sino que se siente en lo personal es muy emotivo escucharlo usted comisionado Francisco se lo tengo que decir cuando usted hablaba de que Colombia necesitaba liderazgo pues yo creo que lo tiene usted es uno y se lo digo de verdad yo creo que Colombia es un honor para Colombia tener presidiendo la comisión de esclarecimiento de la verdad una persona como usted en un momento como el que está viviendo hoy día Colombia y ustedes están haciendo un trabajo y lo reitero siempre cuando se habla de justicia transicional se habla de los pilares de la justicia transicional y el derecho a la verdad es uno en su dimensión individual su dimensión colectiva y el derecho a la verdad tiene no solo lo de la no repetición no vamos a entrar en toda la doctrina sino el carácter reparatorio y ustedes ya lo están haciendo ustedes ya lo están haciendo y más allá de cómo termina este proceso ustedes ya están haciendo una labor reparatoria y lo que yo decía al inicio yo lo he visto lamentablemente me ha tocado a través de la pantalla no he podido verlo directamente me encantaría poder verlo tocando a las personas pero ya lo he podido ver y y de verdad creo que ha sido es muy impactante el trabajo y lo hemos ido acompañando y esta audiencia no ha hecho sino demostrar lo que nosotros desde la comisión ya hemos visto y simplemente agradecerles el trabajo y reiterar nuestro total y absoluto compromiso con el trabajo que están haciendo sin lugar a duda es un trabajo histórico ejemplar claro se cometerán errores habrán avances retrocesos como todo trabajo en un ambiente que no es fácil en un contexto con todas las particularidades que usted habló y las complejidades que usted habló y cuántos años de conflicto armado sin lugar a duda pero no me cae la menor duda que quienes componen hoy día esta comisión son las personas aceptadas y es lo que estamos viendo y simplemente desearles un paso más adelante por la verdad y la paz para los colombianos y yo creo que ustedes están haciendo en un granito sino por lo menos una roca grande hacia eso realmente y más que ustedes agradecernos a nosotros yo en lo personal quiero agradecerles a ustedes porque también para nosotros es importante la por lo menos uno se alimenta del trabajo de los otros ¿no? a ustedes les debe pasar lo mismo y uno necesita la alimentación del trabajo todos quienes trabajamos los derechos humanos necesitamos también inspiración y el trabajo de ustedes también nos inspira y quería yo agradecerles y ya que estamos todos tan emocionados se supone que yo cierro pero quería ver si mis colegas querían también quería decirles estamos sobre la obra pero no quiero ser egoísta así que quiero preguntarle a las colegas si querían decir algo pero yo por lo menos quiero agradecerle a ustedes porque de verdad para uno a veces estas burocracias uno requiere inspiraciones y el trabajo de ustedes a mí en lo personal me inspira así que muchas gracias y no sé si alguna de las colegas quería decir algo Esmeralda yo yo primero Esmeralda creo que ella quiere sí Esmeralda no yo me estoy muy emocionada en verdad es así pero las palabras de Antonia son las mías realmente un agradecimiento profundo y es eso lo de la fuerza que ustedes nos dan como fortaleza para nuestro trabajo pero sabemos que ustedes también necesitan de nuestro impulso de nuestro apoyo y ahí estamos cuenten con eso gracias Bueno yo también solamente agradecerles es muy emocionante ver el trabajo y como mi querida Alejandra Valencia comentaba ver como día a día han estado trabajando en esto como dicen por ahí Colombia el único riesgo es que te quieras quedar y poder fe de eso así que muchísimas gracias y ojalá como dice que cese la horrible noche y que la verdad y la justicia salga adelante muchas gracias No sé si alguna alguien más quiere decir algo y ya antes de cerrar siéntanse libres ya estamos todos emocionados así que vamos a salir de los libretos ¿no? Una sola cosa ya por fuera del protocolo Antonia a todas ustedes a todos muchísimas gracias gracias por tus palabras tan generosas Antonia qué alegría y qué fuerza saber que vamos juntos eso nos da mucha fuerza nos va a ayudar nos está ayudando y también invitarles si quieren probar un poco de lo que es la comisión y tienen tiempo el viernes a las 9 de la mañana estaremos con los pueblos afro de Colombia de 9 a 12 para que se peguen un ratico vamos a hacer todo el esfuerzo nosotros estamos en audiencia ahora así que está un poco difícil pero quizás alguien el equipo de la relatoría afro y quizás María Claudia puede ver para de los comisionados va a ser más difícil pero vamos a hacerlo yo siempre los estoy siguiendo en todo caso porque de verdad que me encanta su trabajo así que soy como dicen en Estados Unidos un abrazo un abrazo enorme gracias a todos muchas gracias muchas gracias por todo de verdad muchas gracias